¡Suscríbete! ¡Suscríbete porque no te puedo observar bien! ¡Ay ya que ven! O sea quiero que me expliques por qué no llores, no llores No llores ¡Lama! Yo miré la rosa gualupe y decía que... Que un niño acá... Un programa ahí que decía No, que un niño por andar jugando Pokémon se perdió Se fue caminando hasta el desierto ¿Cómo se va a ir al desierto? ¡Estás pender! Es que el niño estaba jugando Pokémon y se fue caminando al desierto ¿Cómo se va a ir al desierto? ¡No! 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 Yo tengo que ir de aquí cerca pero no me voy porque no quiero ¿Cómo me voy a ir al puto desierto? Es que quién sabe No lo sé O sea yo me preocupo por ti Me decepcionas tú No me decepcionas tú ¿A mí qué me gusta eso? No me ibas a ir Es que... Ponte a mi lugar Yo me asusté ¡En la casa! No pero qué tal si se salía Si ahí la rosa... ¡Quítenle el juego a los niños de Pikachu! Porque si no... ¡Se van a escapar de la casa y todo eso! ¡Te mando! ¿Cómo crees que me iba a salir? Es que escucha, escucha... ¡Vuelve Chris! ¡Ven! ¡No! ¿Qué quieres? Es que ¿por qué te enojas? ¿Por qué se enoja? ¡Mira! ¡Tengo aquí! Todas las fotos de los Pokémones ¿Qué he tenido? ¿Qué he tenido? ¡Pokémones se dice! ¡Pokémones lo que sea! Perdón por el co... Música ...tenen que hacerlo ¿Y ese quién es? Pero a mí en esa época no tenía... No usaba Pokémon GO Ahora ya está pero ya no... Antes de esas no... Ya pues ya pues ya... ¿Sabes lo que cuesta conseguirlo? Y pues ilusionarlo... Pero a mí tú no tiene evolución... Es que hables de la miga evolución... Pero no hay miga evoluciones en Pokémon GO ¡No! ¡Es que así es! ¡Tenían Youtube Pikachu! ¡Charmelon! ¡Tenían un montón! ¿Pero por qué te enojas? ¿No lo puedes volver a jugar? ¿O qué? ¡Lala! ¡El juego es gratis pendeja! ¡Lala! Te asusté... Te asusté... Sí pero... El juego... Pero tienes tu cuenta... ¿Cómo me va a salir estúpida? O sea... Te vale lo que yo siento... ¡Lala! ¡Tenía Pikachu! ¡Pikachu! ¡Qué pichu bonito marido! ¡No te metas con Pikachu! ¿Qué Pikachu? ¡Porque no! ¡Porque él! ¡Lala! ¿Quién va a tener a Raichu? ¿Prefieres a Pikachu que a tu hermana? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo ves? ¡Estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Cállate! ¡Qué buen momo! ¡Ya lo que quiero! ¡Ya! ¡Te voy a dar mi iPhone pues para que veas que tengo Pikachu aquí! ¡Pikachu! ¿Qué es lo que quieres pues? ¡Lala! ¡Te presto mi iPhone y yo también tengo Pokémon! ¡Lala! ¡Tú eres una pendeja para capturar Pokémon! ¡Apenas si tienes dos! ¡Y llevas diez días! ¡No! Tengo... Como... Tres... ¡Lala! Tengo la viborita, el azulito y uno gordito que es como de tierra ¡Ahí vale! ¡Tres... ¡Tres gente! ¡Lala! ¡Lala! ¡Déjame vlog! ¡Está bien inútil! ¡Es el... Mira te voy a explicar! Yo... En el juego agarro las Pokémoncitos... ¡No voy a quebrar! ¡Las pelotas! ¿Cómo? No, no, no las vas a quebrar... ¿Qué tienes? Este... Espérate, relajate, tranquilízate... ¡Te relajate, tranquilízate! ¡Ey! 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 Y tienes que tirar las Pokébolas y no le tienes que pegar al animalito... ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Tienes que pegar! ¡Le tienes soport! ¡No lo tienes soport! ¡Ey! 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 ¡Milagros! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Tienes que dar una y ya... ¡Se atrapa bueno! ¡Se atrapa no! ¡Ey! ¡Y así es el juego! ¡Yo sé! ¡Nada! ¡Nada! ¡No sabes! ¡Sé más que todo! ¡No sabes! ¡Entonces si sabes! ¡Vuelvelo a descargar y vuelve a buscar a Pikachu! Es que Pikachu es una pesa muy difícil de capturar... ¡Porta! ¡No tienes a Pikachu! Yo solo quería un mal... Yo solo quería un Teglet... Yo solo quería un Teglet... ¡Lo conseguí! ¡Pero luego me retiré! ¡Tres! ¡Una! No sé qué... No sé qué... 500 mil pokebolas... Vale... Ahí dice... ¡Cuntas pendejas! Dice ahí que tengo un millón de pokebolas ahí... ¡Ah! ¡Complicación! ¡No te vas a andar metiendo pendejas!